hola yo soy foc desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática bueno les cuento qué en estos momentos me encuentro todavía trabajando en el vídeo del curso número 19 el curso de linux estado estado un poco retrasado la preparación del material pues siempre me ha costado un poquito bueno esperemos que todo salga bien voy a seguir de largo más a la madrugada porque pues compromiso es compromiso yo me había comprometido que el lunes a la madrugada colombia iba a publicar el vídeo y eso voy a hacer por otro lado les cuento qué pinté la en la impresión que hice ayer que les mostré aquí está que esperar que la cámara haga autofocus la pueden ver este es el modelo que les mostré ayer ya pintado e hice otro un poquito más grande aquí lo podemos ver y lo pinté de de color cobre ahí ya se puede ver bien a este le voy a colocar un pátina para que para que parezca como si fuera una escultura en bronce o en cobre que ya tiene sus sus años y actualmente que estoy imprimiendo una del tamaño máximo que da la impresora y en estos días cuando termine porque eso todavía le faltan 10 horas se los muestro entonces este es un ejemplo de lo que les decía de las figuras personalizadas que podemos hacer para regalar en el canal yo acá es que yo lo de los gustos ya lo había hecho por ejemplo aquí hay uno de izaga cimo que yo ya había hecho cuando me llegó el filamento de color cobre odio cuando no hace autofocus 6 agacimo obviamente sin gafas las gafas nunca las voy a imprimir porque para el modelo eran muy pequeñas y este otro es un modelo de mi héroe de infancia si algunos lo 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 pueden reconocer con la cara y el cuello de tortuga el buzo de cuello de tortuga es mi héroe de infancia entonces si ese era más o menos la idea yo sé que en otros vídeos se las he mostrado se las quería mostrar ahora también y pues mostrar las impresiones que he hecho mientras mientras trabajo en el en el vídeo de él del curso de linux no es más así sí 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 me acuerdo no se lo dije ayer yo el sábado hice una un directo a las 10 de la mañana y media de la mañana de cuatro y media de la tarde españa este vídeo está en el canal de proyecto bite entonces para los que lo perdieron es sobre los que podemos esperar de él los móviles en principio de año del dos mil diecisiete voy a dejar el link aquí abajo para que lo vean si quieren con césar vamos a volver a hacer los los directos yo creo que un sábado cada 15 días un sábado mensualmente para que estén atentos pues de esas transmisiones a los que les interesen los temas de tecnología y pueden participar y pueden chatear con nosotros durante el durante el directo entonces eso permite una mejor interacción y no olviden que todavía está en sorteo la raspberry pi 3 tenemos hasta el 14 de febrero la raspberry pi para que sigan concursando para que compartan para que anuncien acerca de este concurso recuerden que al ver los vídeos cada día aumentan la posibilidad porque les da como pues una participación más es decir como una boleta más en el sorteo entonces tengan en cuenta eso no es más voy a seguir trabajando en el vídeo para poderse los entregar hoy ojalá pueda y yo soy el foc desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática chao